Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? ¿qué tal? Mira, os voy a hacer unos tutoriales, hoy es el primer día de clase Empezaremos por las manos y los brazos Y seguiremos cada día haciendo una cosita un poquito más complicadita, ¿vale? Bueno, pues empezamos con las manos, ya sabéis que es el dedo corazón El que se mueve haciendo círculos Y pondremos un poquito de música para amenizar un poquito a la clase, ¿vale? Música Subimos Lo mismo, despacito Abrimos Inicial Subo Derecha Los dos a la vez Dentro Fuera Los dos Por dentro Por dentro Izquierda Los dos Los dos Cruzo Remolino Remolino Subo Remolino Bien, estiramos Bueno, ya hemos calentado los brazos Seguidamente haremos los pies Un besito Adiós Adiós Adiós